Bueno, ¿y qué es eso tan urgente que no podías decirme por teléfono? Se trata de John. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? No quiere darme el divorcio. Pero si se supone que tú ya no le importas nada. Se enteró de mi nueva situación económica. Nora dice que si no le doy 50 mil dólares, no me firme el divorcio. Ay, gringo vivo. En ese país todos quieren aprovecharse del otro. Por eso he vuelto, para tratar de conseguir el dinero. He revisado las cuentas de Chalo, las del restaurante y las de las nuevas inversiones. Y no hay manera de sacar el dinero sin que él se dé cuenta. Comprendo, querida. Lo mismo me sucede a mí. No hay nada que no esté registrado en la empresa de Tom. Hasta el café que me tomo tiene que enterarse el contador. Pero tú me dijiste que tenías una cuenta propia. Sí, claro. Pero ese dinero estoy tratando de invertirlo en propiedades justamente ahora. Tú sabes que quiero quedarme a vivir en Lima y... Buenos días. Valeria. Me enteré que regresaste. Quisiera hablar contigo a solas. Lo siento, Leche. ¿Puedes dejarnos solas un momento? Tómense el tiempo que quieran. Total, son tan jóvenes. Permiso. ¿Y? Lo sé todo, Marcela. Sé que tú estás casada con otro hombre. Y no voy a permitir que engañes a Chalo. ¿Cómo te enteraste? O quizá esa no es la pregunta. ¿Qué tienes que ver tú con todo esto? Entonces, es cierto que estás casada. Sí. Pero no me has respondido. ¿Cómo es que estás interesada en esto? Bueno, que yo sepa, tú estás comprometida con Martín. No tienes por qué ocuparte de mis asuntos. Solo velo por el bienestar de doña Rosa. A ella le afectaría muchísimo saber que a su hijo lo han engañado. ¿Serías capaz de decírselo a ella? ¿Y qué pasa si te digo que a pesar de eso, yo amo a Chalo? No has debido ocultárselo, Marcela. Por lo que sé, tú eres la persona que más le ha ocultado cosas a Chalo. Si lo hice, fue por amor. Bueno, pues yo también se lo oculté por amor. Yo me casé con John por inmadurez. O mejor dicho, por sobrevivencia. Sí, Valeria. Porque a diferencia de ti, yo conocí el hambre cuando mi familia se derrumbó. Por eso me casé con John. Para obtener la visa y romperme el alma trabajando. A John solo lo volví a ver hasta hace unos meses en que fui a tramitar mi divorcio a Miami. ¿Y por qué no se lo dices? Porque no quiero hacerle daño. Así como tú una vez le ocultaste lo de tu embarazo. Solo que yo lo hago para satisfacerlo. No para hacerle daño. Disculpa. ¿Tanto lo amas? Más de lo que te imaginas.